La gestión de la pandemia por parte del gobierno vasco de Iñigo Urcullu es siempre y llanamente la crónica de un enorme fracaso. Cinco grandes olas, cinco grandes fracasos, porque los contagios son en el país vasco, están muy por encima que en el resto de España. Hoy mismo, 1.800 contagios más, récord absoluto de toda la pandemia. Por más medidas que toma el gobierno vasco, no puede contenerse el virus. Y eso que tradicionalmente se había pensado que tanto la sanidad vasca era la mejor de toda España y además se pensaba que los ciudadanos vascos estaban muy concienciados de los asuntos relacionados con la sanidad, con el medio ambiente. Parece que nada es así teniendo en cuenta todos esos datos. Además hay que tener en cuenta los continuos choques entre el gobierno vasco y el gobierno central por las competencias y los varapalos judiciales que le han dado los tribunales al gobierno de Iñigo Urcullu, que parece que no hace nada bien. Canemburgo, en la anterior consejera de Sanidad, ya tuvo que emitir, fue la cabeza que nos entregó Urcullu en la remodelación del gobierno y además el señor Garitano, algo así como el Fernando Simón Vasco, también se tuvo que marcar de una manera un poco extraña. Parece que a Urcullu, de momento, el asunto no parece desgastarle, pero la verdad es que cinco grandes olas, cinco grandes fracasos del gobierno vasco. Gracias. Gracias.